Música Bueno, este es un vídeo sobre el péndulo, la radiestesia y la teleradiestesia Va a ser un vídeo muy básico para que aprendáis algunas cosillas A ver, este es el péndulo, que seguro que ya lo conoceréis Es uno de los objetos que se usan en radiestesia También se usa la varilla Bueno, muchas clases de varillas diferentes, con forma de L o de horquilla Pero bueno, yo de varilla no sé nada, yo sé algunas cosillas sobre péndulo Este es un péndulo construido por mí, que ya lo enseñé Y este es un péndulo de matita que compré hace mucho tiempo Entonces, el péndulo no es más que un peso que se coloca encima de una cadena O de una cuerda Y al que se le pueden hacer preguntas o se puede usar para buscar cosas Entonces, el péndulo se puede usar en radiestesia buscando directamente O buscando en la distancia, que sería la teleradiestesia Para lo que usaríamos tablas, planos y mapas Pero de eso vamos a hablar después Al péndulo se le pueden hacer preguntas Entonces, si nosotros tenemos un péndulo El péndulo giraría Imaginaos que le hacemos una pregunta Pues giraría en una dirección para sí y en otra para no Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la dirección para sí o para no? Porque para todo el mundo no es igual Entonces, hoy, ahora mismo Es martes Por lo tanto, si le preguntamos Al péndulo, si le decimos péndulo Hoy es viernes Debería girar para no Por lo tanto, para mí La respuesta no El péndulo lo marca girando hacia la izquierda Y ahora le preguntamos Péndulo ¿Hoy es martes? Y gira hacia la derecha Porque para mí la respuesta sí es a la derecha Entonces, una vez que sabemos eso Le podemos hacer preguntas Por ejemplo Me voy a arriesgar Péndulo ¿Este vídeo va a gustar? Creo que sí Está girando hacia la derecha Y para mí la derecha sí Así que bueno Pero podemos hacer más cosas Por ejemplo El péndulo puede decir Si un objeto que tenemos Es de una mujer o de un hombre Por ejemplo Si ponemos un objeto Encima, sin preguntarle nada Si es una mujer Gira de manera circular Esto es mía Y como yo soy una mujer Pues gira como un círculo Pero ahora he cogido esto Que es de mi padre Y si lo ponemos encima No debería girar de manera circular Sino Gira como una raya Eso probadlo en casa Porque es alucinante Si un objeto es de una mujer Gira de manera circular Y si es de un hombre Gira formando una raya Y eso es Me encanta Eso es increíble Podemos hacer muchas cosas Se puede hacer también Lo típico de la mano Que eso es muy tradicional Que lo habréis hecho mucha gente A una mujer Le ponéis encima de la mano Un péndulo colgando Y preguntáis ¿Cuántos hijos va a tener? Y entonces Pues Os lo marcará Pero bueno Vamos a entrar ya De lleno en lo de las tablas Por ejemplo Os voy a enseñar Tablas que yo tengo aquí A nosotros nos gusta mucho Buscar nuestras armonías Armonías de color De animales Cuáles son nuestros tótems Qué hierbas armonizan con nosotros Montones de cosas Incluso se puede buscar Qué alimentos Nos sientan bien Y cuáles nos sientan mal Entonces yo por ejemplo Tengo aquí Vamos a ver Voy a explicar primero Que hay distintos tipos de tablas Las circulares En las que pondríamos El péndulo en el centro Y entonces señalaría Uno de los colores Normalmente señalamos Hacia un lado Que señalar así Y tú más o menos Sabes cuál es Aunque sea circular También está en forma de cuadrante O triángulo invertido En el que el péndulo Se pondría aquí Y esta la saqué de un libro Y entonces pues Nos señalaría algo Esta es del tiempo Me la saqué de un libro También está las semicirculares Hemisféricas Y se pondría aquí Y le haríamos una pregunta Y nos señalaría Esta por ejemplo Es una tabla de números Es que tengo tablas de miles de cosas Porque he usado tablas Para En estos ocho años Más de ocho años Porque esto Empecé yo antes de que fuera wicano Tengo de colores Mira estas De animales De letras Estas del tiempo Números Esta es de trabajos Es que tengo de todo Estas son Hierbas y plantas Runas Es que de todo Cualquier cosa que queráis Preguntarle Dones psíquicos Estos son elementos Tengo de todo De todo También Se pueden buscar objetos perdidos Sobre un mapa O un plano Se trata de Buscar un objeto perdido Por ejemplo En una casa Pues Pondríamos un plano Iríamos pasando El péndulo Sobre el plano Y en alguna de las estancias De la casa Pues el péndulo Empezaría a girar O moverse De alguna manera Y entonces Ahí estaría el objeto Y de esa manera Pues podemos buscar Muchas cosas Podemos buscar A personas perdidas Podremos buscar Agua Y muchísimas cosas Y eso es También Teleradiestesia Y También Se pueden usar Testigos Los testigos son A ver Hay péndulos Donde se puede meter dentro Por ejemplo Un poquito de agua Y ese es el testigo Es para buscar agua O podemos meter Un trocito de ropa De alguien que buscamos O algo ¿Qué pasa Cuando no tenemos Un péndulo Para meter el testigo? Pues que mucha gente Lo que hace es Agarrar en la misma mano Del péndulo El testigo Y bueno Como os he dicho Era Un vídeo Bastante básico Pero espero Que os haya ayudado Y bueno Con el péndulo Es que podéis hacer Mil cosas Podéis inventar Y decir que os señale Hacia algún lugar Algo que queréis encontrar Podéis usar Vuestra intuición También estoy recordando Un ritual Que leí en un libro En inglés No sé ni de quién Era el libro Y lo traduje Que consistía En coger Un péndulo De cristal de roca O cristal de cuarzo Que es cristal claro Y es para Limpiar Las herramientas Del altar Entonces lo que se hacía Era coger El péndulo Ponerlo Colgando Sobre las herramientas Y hacer Nueve círculos En sentido Wither signs O sea Antihorario Entonces De esta manera Supuestamente Se elimina La energía De los objetos Del altar La energía negativa Y luego Hay que Limpiar el péndulo Con agua corriente Con agua del grifo Y secarlo Sacudiéndolo No secarlo Con una toalla Después Se volvía a hacer Nueve giros Pero esta vez En sentido Horario En sentido De osil Para recargar La energía Para restaurar Esas energías Para darle Energía positiva Y Algunas herramientas A lo mejor Necesitan hacerlo Varias veces Porque pueden estar Más cargadas De energía negativa Bueno Pues espero que os haya gustado Y hasta el próximo video